Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Pedro Aquino pensó que el director técnico de Perú lo iba a regañar por fichar con Santos Laguna. Pedro Aquino, mediocampista de Santos Laguna, se dijo contento por ser nuevo jugador de los Guerreros, destacando a la ciudad de Torreón y a la afición albiverde. Muy feliz, feliz de venir a este equipo, aparte de que es una ciudad muy linda, tiene una afición hermosa y buenos compañeros. Es un buen grupo, así que hoy la estoy pasando genial, dijo el mediocampista. Además reveló que Juan Reynoso, técnico de la selección de Perú, le recomendó fichar con Santos, algo que no esperaba, pues creyó que el técnico peruano podría hacerle un llamado de atención. La verdad yo pensé que iba a decirme algo negativo, pero la verdad me dijo que el grupo Orlegui es un buen grupo y tiene buenos equipos. Me dijo que vaya y demuestre lo que puedo dar y pueda estar en el equipo titular. Para nosotros los jugadores que hemos estado antes en otros equipos, enfrentar a Santos siempre ha sido complicado, dijo el mediocampista. Respecto a los seleccionados que existen en Santos, Aquino habló de Félix Torres, quien al igual que él, se prepara para la eliminatoria mundialista, la cual no será nada sencilla para Perú y para Ecuador. Correcto, se habla mucho de lo que viene en la eliminatoria. La verdad que ahí hablo, hablo con Félix. También me dice que va a ser muy complicado, pero eso no es nada del otro mundo. Yo creo que siempre las eliminatorias son muy complejas, son bravas para Conmebol, explicó el centrocapista. Por otro lado, el ex de Santos Laguna tomaría el puesto de director técnico del Puebla. Después de dirigir a Santos Laguna, Puebla, Tampico Madero, Atlante, Dorado de Sinaloa y el San Luis, Fentanés vivirá su sexta experiencia como entrenador en el Necaxa. La tarea no es sencilla, Eduardo tiene que sacar a su nuevo equipo del fondo de la tabla, ya que tras 6 partidos disputados solo ha conseguido sumar 2 unidades de 18 posibles. Este fin de semana, el León será el próximo rival de Necaxa, aunque se ve muy complicado que Fentanés esté en la dirección técnica. Tendrá que esperar al duelo en el que reciban a los bravos de Juárez en la jornada 8 del campeonato. Necaxa está viviendo una crisis de resultados en medio de una temporada que debería de estar llena de festejos. Los rojiblancos están hundidos en 4 derrotas consecutivas hasta el día de hoy, por lo cual Eduardo Fentanés llegaría a intentar rescatar lo que queda en el calendario en búsqueda de clasificar a la fiesta grande. Al menos por medio de la repesca, fue el 24 de abril cuando Santos y Fentanés decidieron dar por terminada su relación laboral, esto tras el mal momento que atravesaban los guerreros en el certamen local. En ese momento, Pablo Repeto llegó a tomar el lugar del ahora director técnico del Necaxa. Ya por último, Pablo Repeto expresó su molestia tras no llevarse puntos a Tigres. No merecíamos no llevarnos nada, creo que hicimos un gran partido y sobre todas las cosas en el segundo tiempo, pero así es el fútbol. En Santos Laguna existe la creencia de que mínimamente merecían el empate frente a Tigres en el estadio universitario. Pablo Repeto, técnico del Santos Laguna, expresó esa situación en rueda de prensa. Y después de que cayeran por marcador de 3 a 2 frente a los de la UAL en el estadio universitario, no merecíamos no llevarnos nada. Creo que hicimos un gran partido y sobre todas las cosas en el segundo tiempo, pero así es el fútbol y hay que aceptar la derrota. El Santos, tras esa derrota, se quedó con 8 puntos de 18 posibles y con eso dejaron atrás sus 4 juegos al hilo sin perder. Los de Torreón ahora volverán a la actividad en la temporada regular del torneo Apertura 2023, cuando el día 2 del mes entrante sean locales y reciban a Pumas. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. Chau.